¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! 2. Cuando un emprendedor se dispone a superar obstáculos, lo logra sin pretextos y pese a las circunstancias, crisis o pandemia. Muchos negocios se formaron durante la pandemia luego que la economía se vio afectada mundialmente alrededor de este problema de salud. El confinamiento y muchos otros factores económicos sacaron lo mejor de sí de estos emprendedores que no dejaron que la crisis los supere. 1. Emprendedor digital Ben Gulliver, un joven inglés, perdió su trabajo al iniciar la pandemia. Lejos de desesperarse, se ingenió un novedoso producto dental al que era difícil acceder por el confinamiento. Este negocio le permitió hacer hasta 16 mil dólares en un día, lo vendió a un inversionista y con este dinero comercializó otros productos en Amazon. Gulliver obtuvo ingresos hasta por 270 mil dólares. Según el periódico británico The Sun, el joven logró generar un millón de dólares en solo 10 meses. Para lograrlo requirió una computadora, un teléfono y conexión a internet. 2. Postres de frutas Camilo Escobar, un joven ecuatoriano que perdió el empleo durante la pandemia, no se rindió y empezó a elaborar pais de frutas, siguiendo recetas de internet. Al poco tiempo creó su propia marca, La Ternura. En los primeros meses empezó vendiendo alrededor de 50 dólares, pero ahora supera los 500. No obstante, Escobar buscó impulsar aún más su negocio y encontró un aliado estratégico con el que empezó a potenciar su emprendimiento. No existen barreras ni miedos cuando quieres superarte y desafiar, incluso las situaciones más apremiantes. 3. Promotor de pequeños negocios Precisamente la empresa Fenix es la encargada de promocionar el emprendimiento anterior, al igual que lo hace con otros negocios que se han sumado. Esta idea surgió en la pandemia, debido a que muchos empezaron a emprender, pero no contaban con una planificación adecuada. Fenix ofrece asesorías a emprendedores, servicio a domicilio, promoción en una tienda virtual y en redes sociales. Fernanda Saldumbide, dueña de Fenix, cuenta que el sitio empezó con tres emprendimientos y actualmente trabaja con más de 40. La mayoría corresponde al rubro de alimentos. 4. Un gimnasio compacto Al emprendedor Daniel Díaz no le detuvo la pandemia y decidió abrir su propio negocio. Su idea fue montar un gimnasio. Él y su esposa no pudieron obtener un préstamo en ninguna institución, por lo que determinaron utilizar sus propios ahorros. Compact Fitness ofreció sus primeras clases con apenas un alumno. Hoy han crecido y decenas de personas se inscriben para mantenerse en forma. Decir que estaba asustado sería quedarse corto, debido a que no pudimos obtener ningún financiamiento. Era nuestro dinero lo que estábamos arriesgando. Vaciamos los ahorros y cruzamos los dedos. Al final de cuentas, solo hay una forma de averiguarlo. Tienes que confiar en ti mismo y en tu proceso, asegura el emprendedor. 5. Frutas y verduras a domicilio El negocio de frutas y verduras lleva apenas 3 años y con esto de la pandemia las cosas se pusieron difíciles. Pero esto no fue obstáculo para Natalia Pérez, quien junto a su socia se reinventaron. Ahora trabajan bajo pedido y entregan a domicilio, coordinando con los productores locales para que finalmente todos salgan ganando. No teníamos ningún sistema a domicilio organizado, así que tuvimos que movernos a encontrar un servicio de vici mensajería, explica Pérez. Nuestras ventas han subido 3 veces de lo que eran. Ha pasado de ser un negocio que se mantenía como podía, poco a poco, a vernos por primera vez con un volumen de ventas grande. Te escribe. 6. Comida, golosinas y juguetes para mascotas. Rebeca Morgan, de 33 años, siempre tuvo la esperanza de abrir una tienda minorista para que sus clientes tengan la oportunidad de encontrar comida, golosinas y juguetes para sus mascotas, además de paseos y cuidados de perros. Durante la pandemia, observó que la gente buscaba compañía en casa y comenzaron a comprar y adoptar nuevas mascotas. El mercado era potencialmente más grande y no quería perderme eso, manifestó Morgan. Ella financió la apertura de la tienda con ahorros y un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos. 7. Restaurante con comida mexicana vegana. ¿Quién está iniciando un negocio de restaurantes en medio de la pandemia? Se preguntaba Iván Kumamoto, quien no descartó esta idea, a pesar de que era muy arriesgado con todo lo que estaba sucediendo. Contrató a un chef de Crailist y comenzó a desarrollar recetas de platos mexicanos como pozole verde vegano y pollo con salsa de mole de almendras. Pepita Mills abrió sus puertas a los clientes en diciembre y hacer crecer su negocio ha sido un desafío. Inicialmente, Kumamoto esperaba entregar grandes lotes de pedidos a las oficinas, lo que minimizaba los costos de envío y brindaba publicidad gratuita. No obstante, con las oficinas todavía en gran parte abandonadas, cambió a la entrega a domicilio, ayudado por las redes sociales. La compañía está creciendo paulatinamente y generalmente recibe pedidos de 21 a 25 comidas a la semana. Número 8. App de pan a domicilio. Sin esta pandemia, la aplicación creada por el argentino Antonio Bertaccio para repartir pan a domicilio no tenía tanto éxito como se esperaba, pero hoy ha sido de gran ayuda para salvar su negocio. En un principio fue pensada para distribuir a las grandes cadenas alimenticias, pero con esta situación tuvieron que reinventarse y llegar al público particular. Los medios se han interesado por informar sobre esta aplicación y entonces fue el punto de partida para el crecimiento de esta empresa. Hoy cuentan incluso con un equipo especializado de e-commerce directamente enfocado en la expansión y crecimiento, teniendo como base lo digital. Número 9. Diseños en tiempos de crisis. Ryan Klein perdió su trabajo en una empresa de atención médica, pero esto no puso freno a su ímpetu de superar a cómo dé lugar la crisis. Entonces Klein, de 27 años, decidió abrir una tienda de plantas porque se dio cuenta de que las personas se interesaban por las plantas de interior mientras estaban en casa. Klein agotó sus tarjetas de crédito para ordenar plantas de Florida y abrió en septiembre. Chicago Plants fue rentable en tres meses. Muchos clientes descubrieron la tienda a través del boca a boca y las fotos de Instagram, dijo Klein. Hemos tenido muchas personas que han venido y dicen que nunca tuvieron una planta de interior y ahora se interesan en ellas, mencionó Klein. Número 10. Inglés a otro nivel. La crisis a nivel mundial ha puesto sobre la mesa muchos desafíos, uno de ellos la educación. Esto lo supo aprovechar José Antonio Manguira, que llevaba un tiempo pensando montar una academia de inglés. La suspensión de las clases antes del confinamiento fue la señal que precipitó todo. Fue así que comenzó su primera clase online en academia. En ese momento no teníamos ni miedo de empezar porque lo único que queríamos era ayudar. El vértigo vino después, reconoce el directivo. La crisis ha dado madurez a la sociedad para ver que la educación online funciona, recalca. En ocasiones, los tiempos de crisis nos enseñan muchas lecciones que debemos aprender o aprender. No puede haber un luego. El momento es ahora. Esta lamentable situación mundial nos ha traído un golpe duro a nuestras finanzas, pérdidas económicas e incluso pérdidas humanas. Pero es deber de cada individuo no dejarse vencer y levantarse con más fuerza para lograr nuestras metas y objetivos. Gracias amiga, gracias amigo por tu atención, por tu tiempo. Nos encontramos en un nuevo video. Hasta la próxima. Que la pases muy bien. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.